Yo vendo huevos y tengo que comprar alimentos, ¿verdad? Y puede ser que vengan de larguísimo, larguísimo, o si produzco hortalizas, si compro fertilizantes y también vienen de afuera. Si yo produzco todo eso y resulta que ahora pago mucho menos por comprarlo, por adquirirlo, y no se ve, y no se siente a la hora de que el consumidor lo va a adquirir. ¿Esas son otras condicionantes en la cadena que no tienen que ver con la política del Banco Central? Sí, en realidad el objetivo del banco no es que las cosas bajen de precio, sino que el crecimiento sea poco. No se ve justamente porque cuando hacemos la comparación de periodos más largos, sí ha habido crecimiento de los precios. Lo que pasa es que nosotros, si vemos el nivel general de precios, tuvo una subida enorme y ahora está teniendo una caída. Pero si comparamos el inicio de 2022 con el nivel de ahora, ha habido inflación. O sea, si calculamos el promedio de inflación, ha sido positivo. Eso quiere decir que los precios se han incrementado. En eso hay certeza. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Porque esto no es un fenómeno de Costa Rica, no es un fenómeno de que decir que... Claro, hay que ver el tamaño de la pulpería que somos. Exacto. No, pero además no es algo que solo ocurra al Banco Central de Costa Rica de que tenga esos temas de que la inflación es positiva. O sea, más bien una economía debería tener una inflación positiva, pero baja y lo más estable posible. Y es un reto para nosotros porque no estamos ahí, pero es un reto en general para el mundo porque casi nadie está ahí. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que la actividad económica crezca lo suficiente como para que los ingresos de las personas crezcan, ojalá, ojalá, más rápido que lo que crecen los presos. Hablando claro.